Como premisa fundamental de garantizar seguridad a los automovilistas en las carreteras, se dio el banderazo oficial del operativo Plan General de Acción 2013, que comprende vigilancia y servicio en caminos federales de parte de autoridades y grupos de emergencia, estrategia a culminar el próximo 6 de enero. Las acciones a implementarse se realizan con motivo del inicio de la temporada vacacional de invierno, en el cual el flujo constante de paisanos, vacacionistas, mercancía y transporte público, genera la saturación de las carreteras en el país. Garantizar la seguridad como principio fundamental, brindar invariablemente servicios de calidad, prevención de accidentes, reforzar a través del programa Cuadrantes Carreteros y Corredores Seguros la presencia e imagen de la Policía Federal. Las acciones específicas a implementarse por la Policía Federal comprenden el operativo cuadrante, corredores seguros, cinturón y el operativo paisano, así como acciones en centrales camioneras, aeropuertos y operativos antiasaltos. De la misma forma, la implementación de la estrategia denominada Caballero del Camino, Operación Radar, entre otras acciones. Para este operativo, la base Nogales contará con una fuerza garantizada en operación y distribución a lo largo de toda la zona. Asimismo, para este operativo, la estación Nogales contará con 71 elementos operativos, 38 unidades, 10 cuatrimotos, cubriendo un total de 369 kilómetros. Asimismo, el Plan General contempla la participación de cuerpos de rescate y de todas las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno, incluyendo al Ejército Mexicano, para otorgar seguridad y certidumbre en el camino. Siete Nogales, el canal de las noticias.